1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3 4 4 5 6 7 7 7 7 7 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 16 15 16 15 16 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 30 30 30 ¡Gracias! ¡Gracias!